El amor en todos los sentidos 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 Capricornio El amor en todos los sentidos 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 La oportunidad ideal de reflexionar su forma de actuar ante los demás puede alejar a tus seres queridos por tus acciones. Con información de Money Vidente y soy Carmine Fotos de Money Vidente anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!